¿Qué tal, qué tal mi gente? Gracias por estar aquí en mi canal. Recuerden suscribirse, jornada eliminatoria y el partido que quiero hablar. La goleada de Ecuador a Colombia. Estuvo mal Colombia en Barranquilla, estuvo mal Colombia hoy en Quito. Esta Colombia no va al Mundial y no busquen más justificaciones. Los que querían buscar bronca entre James, Zidane, que James debía estar en el Real Madrid por alguna que otra dificultad que ha encontrado el Real Madrid esta temporada. Los que decían que Zidane se equivoca, que James estaba brillando en el Everton, que ya el Everton ha bajado las revoluciones. No sé qué van a decir ahora. Todo el fútbol, el deporte y la vida ponen a todo el mundo en su lugar. Los ponen a todos. Zidane no era el técnico de Colombia hoy en el 6 a 1. No le echen la culpa a Zidane. ¿Dónde estaba Zidane hoy? Aprendan que hay niveles y que hay responsabilidades. Si bien James ha sido un buen jugador y en su momento aportó mucho o aportó para el Real Madrid dos Champions, una liga mundial de clubes, Supercopa de Europa. En su momento fue el mejor mediocampista de la liga en su primer año, el mejor con Ancelotti. James iba para gran jugador, iba para crack y se queda en buen jugador. Y lo vemos en las jornadas eliminatorias y lo vemos donde juega en la Premier League con el Everton. Zidane ganó la liga sin James, básicamente sin usarla y sin usarlo a James. Y Zidane va a seguir siendo protagonista con el Real Madrid y tiene un grupo fuerte que no está pasando en su mejor momento porque viene de la goleada controversial con el Valencia hace algunos días. Pero ahora no le echen la culpa, no se olviden, le echenle la culpa a quien tiene que ser. No se olviden ahora de Zidane. Y Zidane no estaba dirigiendo a Colombia. Aprendamos a respetar los niveles en el fútbol, señoras y señores. Aprendamos a respetar a Zidane, el que ganó tres Champions, el que ha ganado dos ligas, el que ha ganado infinidad de títulos, el que es el segundo entrenador más ganador en la historia de Real Madrid, el mayor club en la historia del fútbol. Aprendamos a respetar. Y a James, ubiquémoslo en su lugar. Pongámoslo en su lugar. Pero no nos engañemos. Nos dejemos ya esa bronca entre James y Zidane, que ya eso se acabó. James está en el Everton. Equipo de segundo nivel para abajo de la Premier League. Zidane sigue siendo el entrenador del Madrid y viene de ganar la Liga y de ganar la Supercopa. Y la Liga la ganó sin James. No olvidemos eso. Seis a uno le acaba de meter Ecuador a Colombia. Colombia viene de perder las dos fechas. Las dos fechas eliminatorias. Colombia. Cuando James dijo que en Colombia jugaba hasta cojo, bueno, con las dos piernas, sin estar cojo, no hizo nada. No fue protagonista. No ha sido el crack que muchos querían vendernos. Iba para crack y se quedó como buen jugador. ¿Qué les parece a ustedes el comentario? Suscríbanse aquí. Me dejan su comentario y estamos constantemente conectados aquí. No solo en fútbol, sino en todos los deportes. Suscríbanse, Eduardo Martel el Vikingo. Recuerden esto. James iba para crack. Se queda en un buen jugador. Gracias.